Nuestra producción nacional está en buenas manos. La mejor tecnología, un banco que cree en el productor nacional y una excelente tasa de interés harán que cosechemos mejores oportunidades agropecuarias. Pide un préstamo agropecuario en el Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. ¡Presenta! FTV Canal 5, el canal de lo bueno, presenta Una manera diferente de conocer la verdadera cara del sector agropecuario. Esto es Sector Rural, conociendo nuestro campo, acercándote a lo nuestro. Bienvenidos amigos televidentes a un domingo más con toda la información relacionada al sector agropecuario. Esto es Sector Rural, un programa que domingo a domingo le lleva a la más completa información de las más importantes actividades agropecuarias con el único objetivo de informar a nuestro hombre del campo en los últimos avances genéticos y de técnicas agropecuarias que optimizan nuestra efectividad en cada una de nuestras explotaciones. Hoy les presentamos un programa muy especial y es que en días pasados tuvimos la oportunidad de viajar hasta la hermana República de Colombia para participar del curso de Técnicas de Selección y Juzgamiento del Ganado dictado por la Asociación Nacional de Jueces de Ganado Cebu de Colombia en el marco de la 69ª versión de la Feira Nacional Cebu, Corferias. Esta última que se vio muy afectada por el paro camionero que estremeció la logística y la economía de este país por más de 40 días siendo principalmente afectados los productores agropecuarios a nivel nacional. Pero luego de dos días intensos de charlas dentro de las instalaciones de Corferias el grupo de productores técnicos y profesionales de más de seis países en los cuales se destacaba la participación de cuatro panameños dos técnicos y dos ganaderos el doctor José Ramón Sánchez Chen y la doctora Sara Feliu ambos de Born Animal Biotechnology y Hermes Rodríguez de Finca Don Hermes y Juan González ambos de la provincia de Veraguas región central de la República de Panamá y criadores de ganado Brahman. Las charlas teóricas iniciaron durante dos días consecutivos para luego el tercer día viajar al departamento de Cundinamarca fue así como llegamos a tempranas horas de la mañana a la hacienda San Gabriel en compañía del doctor César Payán y Wilson Muñoz hacienda propiedad del empresario Gabriel Camargo y administrada por el doctor Gabriel Vélez quien también forma parte de este grupo de jueces especialistas en razas cebuinas quienes estaban a cargo de toda la docencia de este curso. Luego de las palabras de bienvenida y de explicar la temática del día pasamos al área de la galera donde estaba el ganado élite para participar de una demostración y selección de algunos aspectos muy importantes en el tema de la conformación de ese animal ideal a cargo de estos tres jueces muy renombrados. Finalizada esta parte de docencia los participantes se dividieron en tres grupos para realizar evaluaciones por separado por lotes de animales y así empezar a calificar esos aspectos entre todos llegar a un consenso sobre esas características ideales a la hora de escoger un animal de la raza brahman. Bueno, el inicio de la ganadería San Gabriel lleva aproximadamente unos cerca de 35 años y nos hemos preocupado por tener la mejor genética pues así como en años pasados trajimos a Colombia el toro manso 412 manso grande trajimos a Dakota trajimos al 455 gran campeón en los Estados Unidos en fin, trajimos la mejor genética que había a nivel mundial, digámoslo y desde ahí hemos comenzado a producir animales de calidad y hoy la verdad que nos sentimos muy contentos de lo que estamos haciendo con los trasplantes de embriones en in vitro nos ha ido muy bien y esperamos aún que nos vaya mucho mejor porque estamos siendo aún más agresivos en el trasplante de embriones en in vitro y poder así contribuir como queremos contribuir con la ganadería a nivel nacional y ojalá a nivel mundial Miren, el día de hoy tiene que resumir algo muy importante para nosotros como jueces como Asociación Nacional de Jueces lo más importante es contar con los criadores el concepto de los criadores es altamente importante nosotros tenemos que juzgar lo que ellos producen y de alguna manera colocar directrices para un ganado de carne la Asociación Nacional de Jueces año tras año ha querido hacer reuniones contar con ganaderías que tengan muy buena calidad de ganado que nos den el apoyo a nosotros porque esto no es fácil si no contamos con una persona como don Gabriel que nos dé la oportunidad de venir a juzgar creo que no es un trabajo fácil y la Asociación de Jueces colocar los parámetros más importantes en producción de carne y en producción de carne tenemos que irnos a la parte de la mama que sea una vaca que siendo productora de carne sea madre y produzca terneros correctos y en toros la gran responsabilidad que tenemos en todos los trabajos que se están reportando actualmente vemos que el ganado Brahman está tomando unas dimensiones muy grandes Santos escritor del Brasil dice muy claro el reproductor del futuro a nivel mundial con los cambios climáticos va a ser el ganado Brahman muy aterrados estamos nosotros toda la asociación se votó a Colombia que un grupo francés haya apoyado en la forma como lo está haciendo la genómica del ganado Brahman específicamente estuve en Alemania hacia el año 79 al 83 y en ese entonces ya estaban visualizando que la genética del ganado cebuino iba a ser importante en el futuro el futuro se llegó los cambios climáticos están dándose tal como se habían predicho al año 98 habían subido 2 grados en el siglo pasado teóricamente no son muchos pero del 98 al 2015 subieron 4.5 no se equivocaron predichos desde el año 98 predicen para el año 2025 que subirán 8.25 grados si escasamente logramos sobrevivir con 4.5 grados ¿quién va a resistir a 8.25 grados de subida de temperatura? entonces el colegio de jueces tiene que ir mirando todo ese tipo de dinámica que se está dando en la producción de carne y qué tipo de ganado es el que va a hacer el mundo ustedes ven los datos del Brasil el ganado guir está prácticamente siendo el responsable de un gran volumen de producción de leche el ganado europeo no puede resistir un cambio climático pero nosotros necesitamos la genética del ganado europeo pero sin base cebuina no hay nada es decir el futuro se nos va marcando la reunión de hoy es muy clara que hoy específicamente tenemos varios países de Latinoamérica comenzando tenemos desde Estados Unidos México Panamá Ecuador está República Dominicana si alguien me acuerda de otro grupo Venezuela ¿correcto? ustedes el grupo de países porque los trabajos que se están haciendo específicamente en asociación con la 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 han sido muy grandes y han sido todos encaminados a producción de ganado en pastoreo más aún los jueces tenemos que de alguna manera orientarnos y designarnos y calificar lo que nos está diciendo el ganado de mayor producción en Colombia que se han ganado en pastoreo eso es lo que queremos hacer hoy y en una palabra resumiendo hoy miramos que lo que vamos a enseñar aquí y lo que vamos a a retroalimentarnos es la funcionalidad del ganado mil gracias a todos ustedes mil gracias a todos los colaboradores mil gracias a don Gabriel Camargo por el darnos la oportunidad de trabajar en el día de hoy no sólo de pan vive el hombre alcanzado el éxito en la industria del pan Dennis Vargas inició dos proyectos que lo ligan al sector agropecuario con su experiencia tecnología y el apoyo de su familia se compromete en serio a la producción de carne de pollo huevos y leche grado A complementos para la preparación del pan y básicos en la mesa de los panameños distribuye su producción en todo el país y sus actividades son fuente de empleo para más de 500 trabajadores agradecemos al Banco Nacional por su apoyo para seguir produciendo Dennis Vargas es un productor que avanza Banco Nacional de Panamá grande como tú para conocer más de nuestro sector rural entra ya a nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram o Youtube búscanos y dale like a Sector Rural en breve regresamos con Sector Rural gracias a Viveros de Volcán tiene a su disposición plantones de café Geisha y Catuahí Geisha el mejor café gourmet del mundo en Viveros Volcán con plantones listos para su siembra minuciosamente seleccionados por Hacienda Cafetalera de la familia Johnson contáctanos al 6615 4551 o al 6980 4551 y ven a visitarnos un paso gigante yo diría y de un gran esfuerzo la verdad para poder tener este capítulo aquí en Colón de hecho tenemos mucho tiempo años de estar trabajando en Colón pero sin un local hoy tenemos un local donde la gente puede llegar donde vamos a trabajar en lo que es prevención y atención vamos a también hacer pruebas de VIH es una necesidad más vale prevenir que lamentar la verdad entonces esto el trabajo que hace Provisida en prevenir es muy importante y gracias a Dios hoy en día lo vamos a tener en Colón llevemos esa voz al mundo miremosnos aquí todos los unos a los otros somos de diferentes razas de diferentes religiones que belleza pero al final somos iguales felicidades Provisida un gran aplauso y gracias gracias y gracias gracias al gobierno y gracias a todos nuestra producción nacional está en buenas manos en manos de panameños con voluntad de crecer y hacer crecer esta nación la mejor tecnología un banco que cree en el productor nacional y una excelente tasa de interés harán que cosechemos mejores oportunidades agropecuarias para que las futuras generaciones la tomen con paso firme pide un préstamo agropecuario en el Banco Nacional de Panamá grande como tú estamos de vuelta con más de Sector Rural estamos de vuelta con más de Sector Rural desde la hermana República de Colombia llevándoles un completo resumen de lo que fue el curso de técnicas y selección de juzgamiento de ganado dictado por la Asociación Nacional de Jueces de Ganado CEBU de Colombia y en los que participaron técnicos ganaderos y profesionales de las ciencias agropecuarias en una jornada de seis días intenso de docencia que comprendía dos días de teoría y cuatro días en campo para los que viajamos hasta el departamento de Cundinamarca específicamente al municipio de Girardot donde empezamos nuestro recorrido en las fincas más importantes criadores de ganado Brahman y otras razas cebuinas luego de conocer la hacienda San Gabriel viajamos en nuestro segundo día a la hacienda La Angostura donde su gerente general el doctor Carlos Daniel García nos esperaba junto a su equipo de trabajo para iniciar esta jornada de capacitación en lo que sería manejo y selección de animales apotrero en la raza Brahma principalmente en hembras y terneros una finca que se destaca por el manejo de su ato principalmente en la mansedumbre ya que pudimos apreciar hembras recién paridas completamente calmadas frente a un grupo superior a las 50 personas que constantemente realizaban preguntas y junto a los jueces debatían sus puntos de vista sobre la conformación de los animales y sobre todo al final donde los participantes escogerían a los grandes campeones de esta finca mi nombre es Carlos Daniel García Ordóñez soy el gerente del campo de agropecuaria Alfa SAS una empresa que nació hace 38 años aquí en Girardot en la zona de Girardot Cundinamarca nació la empresa como una empresa de lechería de leche partiendo de vacas pardas pardo suizo se trajo un núcleo de Estados Unidos de vacas pardo puras luego más o menos sobre los 5 años de estar con esas vacas puras empezamos a hacer cruces con Brahman puro pero con tendencia a leche y fuimos mestizando nuestro ganado luego hace unos 28 años estamos en el Brahman ya como criadores de Brahman puro también y desde ahí hemos venido creciendo la lechería no solamente con el cruce de pardo por Brahman sino teniendo cruces de esas F1 que salen del primer cruce cruzándolas con Holstein rojo para tener más producción de leche y en eso estamos en este momento con un ato de 180 vacas con producción promedio de 18 litros en un clima que está entre 38 y 42 grados centígrados permanente un clima seco aquí tenemos solamente dos estaciones de lluvias muy corticas entre marzo finales de marzo y finales de mayo y entre comienzos de octubre y finales de noviembre de restos demasiado caliente en el Brahman venimos trabajando con líneas pues en carne pero también con tendencia a tener producción de leche que sus hembras siempre sean productivas de leche eso nos ha diferenciado un poco en el país porque nuestros ganados son pues de potrero y solamente un núcleo muy pequeño para establo de resto son animales de potrero somos una de las empresas que más si no es la que más vende toros reproductores Brahman en el país tenemos un núcleo de 280 vacas aquí en Girardot que son nuestras vacas élite y tenemos cuatro mil vacas puras en los llanos orientales también con producción de toros y producción de genética además de la ganadería nuestra empresa también produce cerdos estamos en ese negocio hace unos 25 años también con una producción completa desde la producción de las hembras madres que tienen una tenemos un núcleo de unas 100 hembras puras y ahí producimos nuestras madres y tenemos 1700 madres F1 que producen unos 3800 cerdos mensuales gordos para el mercado nacional estamos enfocados básicamente en Bogotá esa es nuestra empresa en las áreas como ven aquí al fondo mojamos con agua del río Bogotá aprovechamos el río que es nuestro vecino y bombeamos y todo lo mojamos por gravedad son potreros que tienen rotaciones de 30 a 35 días en pastos angleton angleton climacuna bombaza y unos muy poquitos de braquearia de cumens nuestros ganados como les dije están en potrero permanente y solamente llegan a establo un lote muy pequeñito básicamente nosotros empezamos con el brahman vacas muy selectas de varias ganaderías del país fueron muy seleccionadas de ganaderías muy importantes y empezamos a cruzarlas con toros brahman puros de de las ganaderías más importantes entre ellas los hojins hojins es prácticamente la ganadería de donde se tomaron los toros siempre por inseminación artificial acá en Girardó y en los llanos orientales también inseminación artificial y como era más masiva traíamos importábamos toros entonces traíamos hasta cuando se pudo que el país lo permitió hasta hace unos 5 o 6 años que se permitía traíamos normalmente unos unos 20 30 toros anuales para para mejorar nuestra ganadería entonces eso nos permitió mejorar mucho mejorar mucho y crecer con líneas de toros hojins me acuerdo de de liberty de 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 madison de de carú de 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 muchos de muchos toros de renombre y de sus hijos y de sus descendencias también hace unos 10 años que han venido saliendo unos toros nacionales muy importantes con buena progenie también usamos toros nacionales en este momento usamos también pero seguimos usando los toros americanos en eso es como se ha crecido sí señor es difícil el trabajo en el campo y más para una mujer marianela murgas quiso ser productora desde niña su sueño lo hizo realidad y ahora es una exitosa empresaria desarrolla un proyecto de plátanos en dibalá y produce mil cajas por semana para ella la planificación la tecnología y el mercadeo son la clave de su éxito cumple normas de producción en armonía con el ambiente cuida los procedimientos para garantizar un producto de calidad toda su producción está vendida en hacienda dibalá estamos muy orgullosos de nuestra producción gracias al apoyo de banco nacional marianela es una productora que avanza banco nacional de panamá grande como tú para conocer más de nuestro sector rural entra ya a nuestras redes sociales facebook twitter instagram o youtube búscanos y dale like a sector rural en breve regresamos con sector rural gracias a porque cada día más productores están usando la semilla de maíz das 3383 de tao agro sciences tenemos más de 20 años de estar haciendo silos de maíz hemos trabajado con muchos tipos de semillas inclusive la criolla y aquí nos encontramos que ya hace un par de años trabajamos con la semilla 688 de la down y los resultados han sido muy positivos el rendimiento aquí son más o menos 40 toneladas por hectárea cosechando el maíz de 75 días en adelante pero el aporte que él da es muy bueno es muy bueno y hemos podido bajar un poco lo que es el costo de producción por la merma de que compramos prácticamente no compramos ya concentrados esta semilla tiene muchas ventajas porque nosotros tenemos más de 20 años de sembrar como le dije al inicio hemos usado varios tipos de semillas tiene una que tolera mucho sequía tolera mucho también humedad puede ser tolera mucho lo que es plaga el costo en control de plaga en este tipo de semillas es muy bajo comparándolo por lo menos con maíz criollo el grano la mazorca es muy pareja en grano no falla todas las plantas tienen su mazorca hay plantas que tiran hasta dos mazorcas el rendimiento es muy bueno realmente estamos muy muy complacidos con este tipo de semillas dao agorsainsis soluciones para un mundo en crecimiento viveros de volcán tiene a su disposición plantones de café geisha y katuaí geisha el mejor café gourmet del mundo en viveros volcán con plantones listos para su siembra minuciosamente seleccionados por hacienda cafetalera de la familia johnson contáctanos al 6615 4551 o al 6980 4551 y ven a visitarnos nuestra producción nacional está en buenas manos en manos de panameños con voluntad de crecer y hacer crecer esta nación la mejor tecnología un banco que cree en el productor nacional y una excelente tasa de interés harán que cosechemos mejores oportunidades agropecuarias para que las futuras generaciones la tomen con paso firme pide un préstamo agropecuario en el banco nacional de panamá grande como tú un paso gigante yo diría y de un gran esfuerzo la verdad para poder tener este capítulo aquí en Colón de hecho tenemos mucho tiempo años de estar trabajando en Colón pero sin un local hoy tenemos un local donde la gente puede llegar ¿no? donde vamos a trabajar en lo que es prevención y atención vamos a también hacer pruebas de VIH es una necesidad más vale prevenir que lamentar ¿verdad? entonces esto el trabajo que hace Provicida en prevenir es muy importante y gracias a Dios hoy en día lo vamos a tener en Colón llevemos esa voz al mundo miremosnos aquí todos los unos a los otros somos de diferentes razas de diferentes religiones que belleza pero al final somos iguales felicidades Provicida un gran aplauso y gracias Provicida siempre gracias al gobierno y gracias a todos estamos de vuelta con más de Sector Rural por cortesía de Continuamos con más de Sector Rural desde el departamento de Cundinamarca en Hermana República de Colombia donde estuvimos formando parte de la representación panameña en el curso de técnicas de selección y juzgamiento de ganado dictado por la Asociación Nacional de Jueces de Ganado Cebu de Colombia y fue específicamente en el municipio de Girardot donde nos concentramos para visitar tres fincas criadoras de ganado Brahman durante cuatro días de evaluaciones y práctica en campo donde los participantes del curso conformado por más de seis países estuvieron recibiendo esa capacitación de jueces muy destacados por sus conocimientos como lo son el doctor César Payán Gabriel Vélez y Wilson Muñoz los tres expertos en razas cebuinas y nervio motor de este grupo de conferencista que desde hace años vienen fomentando la capacitación de nuevos profesionales en el tema de juzgamiento buscando ese relevo generacional que tanto nos hace falta en nuestras actividades agropecuarias en general ya en el segundo día de práctica en campo pudimos conocer un poco más a fondo esos detalles que vienen destacando los jueces en sus evaluaciones a la hora de escoger al animal más correcto en una pista de juzgamiento pero este curso no solo se enfoca en esa parte específica de una selección para participación en ferias o shows de ganado de alta genética puesto que muchos de los ganaderos que asistieron al curso lo hicieron para reforzar sus conocimientos sobre la selección de los mejores animales dentro de su vacada esto significa que con esa presión de selección cada uno de ellos podría estar enfocado en decidir cuál sería un buen toro para apadrear o a la hora de escoger un animal en pie o dentro de un catálogo de semen para un programa de inseminación o transferencia de embriones o bien la vaca que mejor les proyecta una utilidad más rentable dentro de esa explotación eso dentro de muchos otros factores que favorecen a cada uno de los participantes que decidieron tomar este curso para afianzar sus conocimientos precisamente en una parte del manejo de la ganadería como es la selección y descarte bueno nos encontramos iniciando el segundo día de prácticas del curso de técnicas de selección y juzgamiento que dicta la asociación nacional de jueces de ganado cebo aquí en colombia hoy nos encontramos en la zona de girardot esto es el valle en medio del magdalena es un bosque tropical seco con una baja poluviosidad altas temperaturas baja humedad relativa y nos encontramos en Hacienda Langostura Hacienda Langostura es una de las ganaderías líderes en la producción de ganado Brahman funcional y de muy buen tipo de muy buena fertilidad y habilidad materna de esta región con un trabajo genético que vienen realizando por algo más de 25 años en esta región la práctica de hoy básicamente la tenemos dirigida o la estamos dirigiendo hacia la observación y la selección y resaltar los puntos importantes y la escogencia de los animales sobresalientes básicamente de ganados de potrero de ganados que están en los potreros de ganados puros que se manejan con inseminación artificial o algunas veces con toro y que nos las están mostrando vamos pasando de a tres o los participantes las seleccionan las categorizan dicen cuál es el mejor el animal cuál le sigue y cuál le sigue y dan sus puntos de vista acerca de la conformación y del fenotipo de los ejemplares y luego entre todos discutimos analizamos y vamos sacando conclusiones lo importante para nosotros los que hacemos la dirección del colegio del curso en la asociación nacional de jueces es crear en las personas un concepto claro que les quede un concepto claro acerca de lo que es la observación del animal y que todos tengamos más o menos una homogeneidad en el criterio el concepto claro con homogeneidad de criterio seguramente va a redundar en que todos tengamos más o menos la misma manera de ver los animales obviamente hay gustos diferentes hay animales que tienen o personas que tienen animales de prototipos diferentes de acuerdo a lo que cada uno va necesitando pero en términos generales lo que buscamos es que todas las personas adquieran los conceptos de funcionalidad de buena conformación conceptos de fortaleza de amplitud de feminidad en las hembras de masculinidad en los machos y que vayamos construyendo el concepto de lo que debe ser el animal ideal para cada una de las personas de esto se trata el curso lo que siempre hemos dicho y uno de los lemas nuestros es que las personas que hacen el curso de técnicas de selección y juzgamiento de ganado con nosotros o con la asociación nacional de jueces cuando termina el curso ven los animales de una manera diferente de eso se trata eso es lo que queremos lograr y crear conceptos claros acerca de la observación y de la posterior selección de los ejemplares bueno vimos inicialmente unos lotes de vacas paridas luego observamos los terneros observamos en los terneros las crías de estas vacas animales o terneros con una muy buena condición corporal y que van siendo levantados de muy buena manera de muy buena forma en planes que se les ve vigorosos que se les ve sanos animales alegres si así lo pudiéramos decir pero que van creciendo en una curva de crecimiento muy normal muy adecuada para la zona esto porque aquí la selección de las vacas se ha encaminado hacia la fertilidad y hacia la habilidad materna vacas que suministran muy buena leche a sus animales a sus hijos a sus crías pero a su vez son muy fértiles y rápidamente se preñan esta finca afortunadamente cuenta con un recurso hídrico importante lo que les permite tener un sistema de riego por canal que rieguen los potreros por gravedad por lo que las vacas aquí permanentemente tienen muy buena oferta tanto en cantidad como en calidad de forrajes y eso les permite mantener sus buenos índices de fertilidad y de reproducción junto con la muy buena o la acertada direccionamiento que han hecho a seleccionar por fertilidad y por habilidad materna con fe profunda y una visión desarrollada sobre la marcha del trabajo diario Jairo Montenegro avanza su proyecto hortícola en Boquerón provincia de Chiriquí apoyado por su familia y un grupo de trabajadores produce y entrega 8000 libras semanales de tomate y ají dulce de la mejor calidad utilizando su experiencia y la creatividad construyó un proyecto de 6 hectáreas que se aprecia como una estructura de ingeniería desarrollada por especialistas fue diseñada y construida por él mismo toda su producción está vendida producimos ají tomate con la ayuda de Banco Nacional para todo el país estas experiencias hacen de Jairo Montenegro un productor que avanza Banco Nacional de Panamá grande como tú para conocer más de nuestro sector rural entra ya a nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram o Youtube búscanos y dale like a Sector Rural en breve regresamos con Sector Rural gracias a Viveros de Volcán tiene a su disposición plantones de café Geisha y Katuaí Geisha el mejor café gourmet del mundo en Viveros Volcán con plantones listos para su siembra minuciosamente seleccionados por Hacienda Cafetalera de la familia Johnson Contáctanos al 6615 4551 o al 6980 4551 y ven a visitarnos as Gia con P weapons y el la l y la y ¡Gracias! Con el tradicional baile del punto y con las melodiosas notas de violín de José Augusto Brose, se dio inicio a una velada típica en el Hotel Cubitá de la ciudad de Chitré, en una cena con productores y amigos de Dow AgroSainces, al segundo simposium de maíz organizado por la empresa Fertica. Fue así como después de un colorido recibimiento en esta noche folclórica, los participantes al simposium tuvieron una jornada muy interesante de capacitación sobre la producción del maíz, un evento donde participaron especialistas extranjeros y técnicos nacionales que presentaron interesantes charlas y en donde pudimos conversar con los organizadores para ampliar un poco sobre la importancia de este tipo de actividades para los productores, principalmente en la región de Azuero. Muy buenas tardes, nosotros hemos tenido hoy un evento sumamente importante con nuestro distribuidor Fertica, hemos cubierto muchos temas en este simposio de maíz, hemos estado trabajando sobre temas de fertilización, sobre manejo de maíces, nosotros como Dow AgroSainces y prácticamente en Dow Semillas, hemos estado trabajando muy fuertemente en Panamá, hemos estado buscando siempre tener materiales nuevos para nuestros clientes y la verdad ha sido muy exitoso nuestro desarrollo en Panamá. Me acompaña hoy aquí César Paz, que ha sido nuestro encargado de desarrollo para la región en Centroamérica y me gustaría que César nos comparta un poquito cómo ha sido el manejo de Dow y cuál es la proyección de Dow en el futuro para nuestra región con el tema de semillas. Buenas tardes, realmente por parte de Dow AgroScience, estamos muy agradecidos por haber participado en este evento, realmente las felicitaciones al grupo de Fertica por haber realizado este evento de esta magnitud, realmente para Dow es un gusto estar acá, Dow se ha caracterizado por ser una empresa vanguardista, vanguardista, el tema de semillas no se queda atrás, Dow AgroScience está invirtiendo en mucha investigación para continuar estando en la vanguardia de semillas, nosotros le queremos decir a todos los agricultores que tengan la certeza y la seguridad que las semillas de Dow AgroScience van a estar en el mercado, nosotros vamos a seguir invirtiendo y queremos agradecer la confianza que nos han brindado y esa misma confianza van a tener con los nuevos híbridos que tengamos nuevamente, así que muchas gracias y felicitaciones por este evento. Dow AgroScience, soluciones para un mundo en crecimiento. Un paso gigante, yo diría, y de gran esfuerzo la verdad, para poder tener este capítulo aquí en Colón, de hecho tenemos mucho tiempo, años de estar trabajando en Colón, pero sin un local, hoy tenemos un local donde la gente puede llegar, donde vamos a trabajar en lo que es prevención y atención, vamos a también hacer pruebas de VIH. Es una necesidad, más vale prevenir que lamentar, ¿verdad? Entonces esto, el trabajo que hace Provicida en prevenir es muy importante y gracias a Dios hoy en día lo vamos a tener en Colón. Llevemos esa voz al mundo, miremosnos aquí todos los unos a los otros, somos de diferentes razas, de diferentes religiones, qué belleza, pero al final somos iguales. Felicidades Provicida, un gran aplauso y gracias, conocida siempre, gracias al gobierno y gracias a todos. Nuestra producción nacional está en buenas manos, en manos de panameños con voluntad de crecer y hacer crecer esta nación. La mejor tecnología, un banco que cree en el productor nacional y una excelente tasa de interés harán que cosechemos mejores oportunidades agropecuarias para que las futuras generaciones la tomen con paso firme. Pide un préstamo agropecuario en el Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Viveros de Volcán, tiene a su disposición plantones de café Geisha y Catuahí. Geisha, el mejor café gourmet del mundo en Viveros Volcán, con plantones listos para su siembra minuciosamente seleccionados por Hacienda Cafetalera de la Familia Jansson. Contáctanos al 6615-4551 o al 6980-4551 y ven a visitarnos. Estamos de vuelta con más de Sector Rural. Entramos ya en la parte final de Sector Rural, en un programa muy especial donde cruzamos nuestras fronteras para aprender de los hermanos colombianos, de esos conocimientos que los ubican en el mundo como una de las potencias más importantes en la crianza de la raza Brahman. Hoy, le hemos llevado un programa con un resumen especial de lo que fue el curso de Técnicas de Selección y Juzgamiento de Ganado, dictado por la Asociación Nacional de Jueces de Ganado Cebu de Colombia, y en el cual solo hemos visto una primera parte de este intenso recorrido, ya que la próxima semana estaremos viendo todo lo referente a los tres y cuatro días de nuestro recorrido, donde visitamos Hacienda Santa Gema en Girardot. Y el último día estuvimos en Hacienda San Esteban, conociendo la batería de toros de la empresa genética especial junto al Dr. Jorge Echeverri. Pero hoy, queremos cerrar este primer capítulo de nuestra gira por Colombia, desde la Hacienda Langostura, ya que allí finalizamos nuestro segundo día de práctica en un recorrido por las instalaciones de la lechería, que esta empresa está desarrollando con un gran esfuerzo, utilizando técnicas de producción muy tecnificadas, y en las que, aparte de la genética, los administradores están invirtiendo en detalles como el confort animal, alimentación de alto poder nutricional, y como ya lo mencionamos, el manejo acompañado, en este caso, de un sistema de cruzamientos de razas lecheras, como el pardo suizo, el holstein rojo y el jersey. Vacas altamente productoras, estrictamente seleccionadas, pero con un cuidadoso y selectivo cruzamiento con la raza Brahman, usando las líneas de su propio Brahman, que más leche proyectan dentro de su selección de animales élite. Pero sobre todo con animales muy bien adaptados con el toque de rusticidad que le aporta el Brahman a este ato de ganado lechero. Fue así como también pudimos conversar con Orlando Barrera, jefe de campo de esta operación láctea, nos amplió algunos detalles de la producción que se lleva a cabo en esta parte de la finca, y cuál es la proyección de esta operación tan tecnificada, donde a ellos apuestan a un agronegocio netamente eficiente. Buenas tardes, bienvenidos al Rancho La Angostura, una empresa de 38 años en la parte agropecuaria aquí en Colombia. Esta es la zona de la lechería del Rancho La Angostura, ya ustedes estuvieron presenciando la zona de carne con el Brahman. Precisamente esa raza la estamos utilizando aquí para el cruzamiento con el pardo suizo. Las vacas que ustedes ven atrás, que son las de producción de leche, son vacas cruzadas con Brahman, o algunos que llaman Cebu, lo hicimos debido al clima que manejamos, que estamos sobre los 200 metros sobre el nivel del mar. Aquí hace 30 años se manejó la raza pura pardo, pero debido a las condiciones que tenemos del clima, no podíamos tener esa raza, no resistía debido a la garrapata y otro tipo de enfermedades por el trópico. Por esta razón decidimos hacer este cruzamiento entre Brahman y pardo. Tenemos una producción aproximadamente promedio de 17 litros, picos de 17 litros. Hemos sacado cruzamientos ya de hijas de estas, tipo 7 octavos, que nos han servido mucho también para mejorar producción lechera. Igualmente también hemos sacado algunos machos, que nos van a servir más adelante como padrotes y para servir para otras fincas. Aquí tenemos los galpones que ustedes ya vieron. Uno de los galpones, esas vacas son vacas que no tienen más de 100 o 200 días. El otro galpón ya son vacas que tienen más de 200 días. Las vacas que tienen más de 200 días van a salir nuevamente para el horro, que son vacas que se secan. Después del horro van a preparto estos animales, los que están en horro y los de preparto son vacas que están en potrero. Las crías de estas vacas que ustedes están viendo son crías que a los 4 días se llevan a unas becerreras. Allí se les sigue suministrando leche y se les suministra concentrados. Los concentrados son hechos aquí también en la rancho Langostura y se les suministra heno durante 4 meses. A los 4 meses se sacan a unos potreros pequeños que están cerca, se les sigue suministrando leches y se les da pasto verde fresco para que vayan desarrollando mucho más rápido su rumen. Eso básicamente. Aquí es lo que son hembras, todas quedan, porque nuestra aspiración es llegar siquiera a 400 o 500 animales en producción. Más o menos por promedio. Aquí el silo, estamos suministrando silo a diario, se le suministra dos veces al día. El silo se hace acá, se hacen los cultivos de maíz, son silos de maíz. Se les suministra una ración aproximadamente de 5 kilos por animal promedio. Esto se suministra por medio de una mixer, que es arrastrada por un tractor. Se le suministra dos veces al día y también se le suministra pasto dos veces al día. Y en la zona de lechería, en la sala de ordeño, también se le suministra un concentrado. Ese concentrado es hecho acá también, en el rancho Langostura, con unas fórmulas específicas que se manejan directamente en la planta. El manejo reproductivo que se llevan estas vacas es por inseminación. Todas van por inseminación. Todas las vacas van por inseminación. Aquí se trabaja con los celos, entre ellas mismas, y se hace el recorrido en los galpones. Nosotros mismos nos encargamos de hacer ese recorrido. Los animales se llevan al sitio específico donde se les hace la inseminación. Y yo soy uno de los encargados. Somos dos personas las que inseminamos las vacas. Sí, aquí la mansedumbre es muy buena. Se manejan de una manera muy suave los animales. Aquí no hay necesidad de golpearlos. Como pueden ver, son animales muy tranquilos. Son animales que inclusive le llegan a uno acá. Esa es una forma de minimizar el estrés y de que el animal sea mucho más productivo. Entre más se minimice el estrés de un animal, mucho mejor es la producción, mucho mejor su manejo, y se felicitan todas las condiciones para mejorar la producción, insisto. Sí, a ver, tenemos una vaca que es una vaca que ha sido hasta de 35 litros. Una vaca, ya es una vaca longeva, llamémosla así, ya tiene bastantes añitos. Es una vaca que tiene cinco años y medio aproximadamente. Ha sido una vaca muy productiva. Ha sido una vaca, en su parte reproductiva, no ha pasado un año sin tener su cría. Es una vaca que uno recuerda con mucho cariño, la tenemos. Es una vaca que inclusive tiene una ure, no es una ure bonita, pero es una vaca importantísima en producción. Es una vaca de más de 5 mil litros, en 300 días. Finalmente, quiero agradecer a todas las personas que vinieron a participar de este evento. Los esperamos aquí, y con mucho gusto cualquier inquietud estamos dispuestos a resolverles. Muchas gracias por su participación. Muy amable. No te pierdas, la próxima semana, las conclusiones de esta fabulosa gira en donde pudimos visitar una finca muy renombrada por su material genético, como lo es Hacienda Santa Gema, y nuestra visita a las instalaciones de la empresa genética especial, en donde nos recibieron para mostrarnos la batería de toros que tienen disponibles, y en donde aprendimos parte de esa selección de toros ideales para un programa de inseminación o de reproducción múltiple. Además de un breve recorrido por Corferias 2016. Todo esto y mucho más la próxima semana aquí en Sector Rural. No te lo pierdas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! FTV Canal 5, el canal de lo bueno, presentó una manera diferente de conocer la verdadera cara del sector agropecuario. Sector Rural. Conociendo nuestro campo, acercándote a lo nuestro. Gracias a... Nuestra producción nacional está en buenas manos. La mejor tecnología, un banco que cree en el productor nacional, y una excelente tasa de interés harán que cosechemos mejores oportunidades agropecuarias. Pide un préstamo agropecuario en el Banco Nacional de Panamá. Grande como tú.